Actualmente, para muchas personas es difícil imaginarse sus días sin responder a dos preguntas que ya hacen parte del imaginario de nuestra generación. ¿Qué estás pensando de Facebook? ¿Y qué está pasando de Twitter? Y es que estas dos redes sociales, de la mano de Instagram, Snapchat y los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, entre otros, consumen gran parte de nuestro tiempo productivo y ocioso semana a semana. Esta situación no es positiva ni negativa. Sin embargo, es oportuno tomar conciencia de las implicaciones del uso frecuente y prolongado de estas plataformas y aplicaciones de redes sociales. Según los resultados y conclusiones del más reciente estudio publicado por la Oficina de Salud Pública de Ottawa, titulado Ciberpsicología, Comportamiento y Redes Sociales, realizado con 750 estudiantes de los grados 7 al 12, a los que se les pidió que respondieran a preguntas sobre sus hábitos de uso de medios de comunicación, su salud mental, su bienestar psicológico que tienen a su salud mental, se encontró que el 25% reconoció pasar al menos dos horas al día en los sitios de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. La investigación evidenció además que este 25% de los estudiantes fueron significativamente más propensos a sufrir problemas de salud mental, trastornos psicológicos como síntomas de ansiedad y depresión, pensamientos suicidas y necesidades insatisfechas de salud mental. Aunque el estudio no es concluyente en cuanto a la relación entre el uso de sitios de redes sociales y los problemas de salud mental, sí sugiere que los adolescentes con problemas de salud mental están buscando interacciones ya que se sienten aislados y solos. Y es allí donde aparece otro fenómeno que es necesario observar con detenimiento, la sobreexposición, consistente en compartir en internet a través de redes sociales, blogs y demás plataformas información personal relacionada con la vida familiar y personal que otros pueden no necesitar o simplemente no quieren saber o conocer, esto con el único fin de buscar aceptación, mayor cantidad de me gusta y una falsa sensación de incorporación social. Los prestigiosos psicólogos Jan Nweck y Kate Campbell han estudiado y catalogado estos comportamientos de sobreexposición y en su libro que lleva por nombre Epidemia Narcisista evidencian que los Estados Unidos de América está padeciendo una epidemia de narcisismo y presentan unas cifras que nos invitan a reflexionar. Twink y Campbell analizaron los datos de 37.000 estudiantes de secundaria y descubrieron que sus rasgos de personalidad asociados al narcisismo se incrementaron tan rápidamente como los índices de obesidad desde la década de 1980 hasta la fecha, con un cambio especialmente pronunciado entre la población de sexo femenino. Para el año 2006, uno de cada cuatro estudiantes universitarios marcaron como positivos la mayoría de los indicadores de la medida estándar de rasgos narcisistas. Casi uno de cada 10 de los estadounidenses en sus 20 años y una de cada 16 personas de todas las edades han experimentado los síntomas de desorden de personalidad narcisista. Twink y Campbell advierten que al tratar de construir una sociedad que celebra una alta autoestima y el amarse a sí mismo como conductas socialmente aceptadas, los estadounidenses han creado inadvertidamente una sociedad más narcisista, una cultura que aprueba el comportamiento narcisista en todos los individuos. La invitación que nos hacen Twink y Campbell entonces es a que seamos más críticos de la cultura de la autoadmiración, que si bien en un comienzo parecía buena, ha transitado hacia el narcisismo corrosivo que amenaza con infectarnos a todos, ya no como epidemia, sino como pandemia. Para Señal Informativa, John Ospina.